Muy buenas noches amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Este es su programa Viva Mejor y soy la doctora Gilda Moncayo. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y vamos a hablar acerca del papiloma virus humano. ¿Cómo tú detectas o le diagnosticas a un paciente, sea este hombre o mujer, que tiene el virus del papiloma? La paciente, porque normalmente es la paciente que viene donde el ginecólogo, pero viene ya preocupada. Y el diagnóstico pocas veces lo hacemos de una forma fortuita. O sea, es un hallazgo. Pero la mayoría de veces realmente la paciente viene ya con una idea del diagnóstico porque escuchó, porque anteriormente no existía. Porque leyó, porque se encontró de pronto una verruguita, algo. Así es. Anteriormente no. Anteriormente pues la paciente no sabía a qué se estaba enfrentando. Pero el día de hoy pues vemos de que la paciente ya está bien informada, ya viene con su preocupación de que tiene las verruguitas, que no sabe si es que tendrá algo más y es cuando comenzamos con el papá Nicolau, que es lo que normalmente le diagnostica. La primera alerta. El primer diagnóstico es el papá Nicolau. Sí, nosotros los patólogos te decimos células coelocíticas, ¿verdad? Así es. Y entonces eso ya es un indicio de que allí hay papiloma y que hay que determinar si es el de alto o brajo grado. El momento que nosotros podemos diagnosticar y vemos un LIE, nosotros decimos lesión intraepitelial de bajo grado, lesión de alto grado, en ese momento nosotros ya podemos pensar que esta paciente es candidata para la colposcopía. La colposcopía es algo demasiado sencillo como para que las pacientes tengan miedo porque siempre les preocupa el hecho de que tienen que hacerse un procedimiento. Sin embargo, es algo sencillo donde solamente tenemos que con un microscopio, que lo llamamos colposcopio, visualizar en la parte interna del cuello uterino. En la parte interna nosotros podemos ver claramente cuando un cuello está lacerado, está dañado, cuando vemos nosotros que existen lesiones de alto o bajo grado. Los condinomas o verrugas. Exacto. Bueno, utilizamos justamente algunos líquidos especiales, ácido acético, el test de Schiller que llamamos nosotros, para ver si es que hay zonas leucoplásticas en donde nosotros biopsiamos y mandamos enseguida donde el patólogo y el patólogo es el que tiene la última palabra. Nosotros lo único que pedimos es que la paciente no tenga 48 horas más o menos de no haber tenido relaciones para que esté limpio el campo. Y lo demás es algo rutinario que nosotros realizamos en poco tiempo, una media hora más o menos nos llevamos a cabo y luego realizamos el diagnóstico y el patólogo que es el que realmente nos da. Determina. Determina el diagnóstico. Esto referente a lo que estamos hablando, si es que hay lesiones intraepiteliales. Pero comenzamos con el asunto de la vulva. En la vulva es donde nosotros vemos las verrugas y comenzamos a preocuparnos de que esta paciente posiblemente nosotros llamamos del tipo 6, 11, que son las verrugas, y los otros que son de alto riesgo, que pueden ser justamente 16, 18 y una gama más que es el 35, 38, 45. Esas son las tipificaciones que le damos a este virus, de las cuales la familia, por así decirlo, para que las personas que nos están mirando nos entiendan, la familia que puede producir más cáncer son las de las 16 o 18. O sea, esos son los más temidos, por así decirlo. Si tenemos el virus del papiloma 16 o 18, ahí tenemos que presentarnos, preocuparnos, porque se nos puede presentar un cáncer en cualquier momento, sea del cuello del útero, como puede ser también del pene, si es que es en el hombre que se presenta este tipo de papiloma. Porque los hombres también se ven afectados, ¿verdad, Carmita? Claro, definitivamente la transmisión puede ser de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, pero normalmente creemos de que es el hombre el que transmite con mayor facilidad. Sin embargo, ya el día de hoy, por hoy, realmente la mujer y el hombre tienen una vida sexual activa y que en cualquier momento puede ser cualquiera de los dos que está transmitiendo el virus del papiloma. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos está llamando? De la ciudad de Guayaquil, de acá, Guayaquil. Ajá, ¿y tu nombre? María. María. A ver, dinos, María, ¿cuál es la inquietud que usted tiene? Eh, bueno, yo tengo el doctor, el ginecólogo me detectó el virus del papiloma hace unos 7 años aproximadamente, ¿no? Ok. Luego yo me estaba haciendo el tratamiento con un ginecólogo, o sea, haciéndome, pero no, todavía no me han detectado cáncer. Pero yo lo que quiero saber es qué doctor tengo que visitar mismo, por ejemplo, porque mi marido, él se fue donde un, este, urólogo. O sea, el urólogo dejó que se vaya donde un, donde un, este, de la piel, ¿cómo es? Del hematólogo. Ok. Sí, entonces yo quisiera preguntarle al doctor, ¿a qué doctor tiene que ir él? O si no podemos poner vacunas, o ya no, todas esas inquietudes tengo, ¿no? Perfecto. No hay ningún problema. ¿Y qué edad tiene usted? Discúlpeme. 55. 55. Ok, vamos a contestarle inmediatamente, a pesar de que ya habíamos hablado un poquito al respecto, pero no se preocupe, se lo vamos a refrescar. Carmita, en tus manos estábamos hablando casualmente, y yo te había hecho la pregunta, ¿dónde van las personas? Como la amiga que nos acaba de llamar, el esposo, yo te había preguntado si el urólogo, qué sé yo, y tú me dijiste que es mejor que sean tratados por la misma persona. Yo creo que tus manos están en buenas manos, y tú tienes a la mano también estos métodos de diagnósticos para poderles hacer la peniscopía y la colposcopía, que es lo mandatorio en estos casos para determinar si todavía está presente el virus del papiloma en la señora como en su pareja, porque habíamos dicho que esta infección se transmite sexualmente. A pesar de que estábamos conversando en el intermedio, tú y yo, de que aparte de la transmisión sexual también hay la transmisión oral, ¿sí? Y de eso vamos a hablar más tarde, porque las personas a veces no lo saben, y en la boca no nos podemos poner condón, entonces hay que estar atentos a los consejos que vamos a dar. Carmita, contestémosle a la amiga televidente, por favor, de la inquietud que ella tiene. A ver, María, pienso que si es que ya está el papiloma virus ahí, y que ha pasado siete años, y que ya han logrado posiblemente realizar algunos tratamientos, ahora, pensando en el esposo, yo creo que sí realmente muchas ocasiones el dermatólogo puede solucionar. Tenemos algunos dermatólogos que sí son especializados y hasta inclusive ya tienen el colposcopio, que ya no se llamaría colpo, pero en todo caso penoscopía para hacer, que lo están realizando, pero son, yo diría, aquí en Guayaquil conozco unos dos, dos o tres, no conozco más. Y lo ideal sería, pues, si es que está con el ginecólogo adecuado que es colposcopista, posiblemente él también le realice al esposo la penoscopía y pueda también trabajar en él y darle tratamiento al respecto. Si es el asunto de vacunas, pues también sería bueno de que se vacune y trabajen durante este año, dos años, hasta que desaparezca, pues, las verrugas que me imagino que el esposo tiene, porque no creo que sea más de ello, o con la penoscopía, no sé si se pueda encontrar algo más, porque el porcentaje es bastante bajo de lo que es cáncer de pene, pero de todas maneras, no está por demás un buen diagnóstico, un buen tratamiento y el cuidado y la prevención que se debe realizar. Ahora, este, claro, inclusive es realizar la colposcopía y la penoscopía, como habíamos hablado aquí, que tú la puedes realizar. Así es. Así es que usted, María, no tiene a alguien, o no conoce a alguien, no tiene un ginecólogo de confianza, un dermatólogo de confianza, pues, bueno, la doctora Carmen Martínez está aquí, a sus órdenes, ella puede realizar ese examen. Y te iba a decir algo, después de que tú has hecho la biopsia, al haber realizado la colposcopía, y nosotros como patólogos te hemos diagnosticado que hay en los virus de alto riesgo, el 16-18, ahí viene el asunto. ¿Cómo determinamos que fue 16-18? De esa misma biopsia, ¿verdad? Nosotros te recomendamos hacerle la inmunohistoquímica para ver si es que ese virus que está ahí presente es de los de alto riesgo o de los de bajo riesgo. Así es. Entonces, eso nos está ayudando últimamente, esta última tecnología que tenemos de punta, los patólogos, para poderlos ayudar a ustedes, los ginecólogos, en cuanto a revelar si el virus que está presente es el altamente oncógeno que produce cáncer o es el de bajo riesgo que solo produce verruga. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, todo eso lo podemos determinar, a Dios gracias, ya aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Vamos a contestar una pregunta que tenemos en este momento al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora Gilda, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Con María de Lourdes. Ah, María de Lourdes. De Guayaquil. ¿Cómo está María de Lourdes? Díganlo. Bien, gracias, doctora. ¿En qué la puedo ayudar? Y yo tengo aquí una amiguita que ha venido. Ella, pues, es joven. Nunca ha tenido relaciones sexuales porque todavía no se casa. No sabe cuándo se va a casar. ¿Quién sabe si a pesar de no haber tenido relaciones sexuales nunca, le podría caer cáncer del cuello del útero? Ok, sí. Ok, vamos a contestarle inmediatamente a María de Lourdes y gracias por habernos llamado. Bueno, nosotros sabemos que el cáncer del cuello del útero se puede dar por otras causas que no sea papiloma, que el papiloma es uno de los que predispone al cáncer del cuello. Sí, ¿verdad, Carmita? Pero, ¿qué otras cosas podrían provocar el cáncer? A ver, el cáncer del cuello del útero en su mayoría, porque ahora estamos muy claros de que en su mayoría es por el papiloma virus, ¿no? Pero, muy rara vez hay un porcentaje muy bajo que podría ser otras causas ya de tipo genéticas. Genéticas, ¿verdad? Claro. Ya. Pero, nosotros no hemos entrado mucho en la parte genética porque sabemos de que es extremadamente escaso el porcentaje. Es raro, sí. Porque en todos los que vemos cáncer de cuello uterino, vemos que existe el papiloma virus. Y más que nada ahora estamos viendo más en gente joven, Carmita, más que en gente de la tercera edad o de edad madura. Porque existe la promiscuidad. Vemos esto más en gente joven, en mujeres cada vez más jóvenes, precisamente por la promiscuidad o porque la actividad sexual a esa edad es mayor, ¿verdad? Y ahora, en el caso del nombre de la chica es María de Lourdes, la amiguita de María de Lourdes. Exactamente, sí. En el caso de ella que es nubil, que llamamos nosotros una mujer que no ha tenido relaciones, es nubil. En el caso de ella no se debe preocupar porque cualquier otro cáncer puede tener, pero el cáncer de cuello uterino, pues primero la edad que me imagino que es joven, segundo pues es de que no ha tenido contacto sexual, que hay menos riesgo de que tenga. Entonces, lo que menos preocupado debe estar es sobre el cáncer de cuello uterino. Así es. Cualquier otro cáncer, sí. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, doctorita. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctorita. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Que tuviera la voluntad de ayudarme, doctorita. Claro. Estoy, mira, me siento unas partes, las partes vaginales, me quema, me suda y me ha salido unos granos, doctorita, ¿qué puedo hacerme? Ya tengo 73 años. Ya, ok. ¿Y de dónde nos está llamando? Porque esa bella voz me dice que es de la sierra. Ya verá, doctorita, disculpe. Yo le llamo de la provincia de Cotoparchi, de la Tacunga. Ah, la Tacunga, qué lindo. Sí, doctorita. Oiga, allá qué ricos que son esos quesos en la Tacunga, ¿verdad? Sí, doctorita. Ay, me ha hecho acordar de esos quesos ricos de hoja. ¿Y qué más hay otro? Unos pancitos allá. Ayucito. Las ayunas. Bien, no se preocupe. ¿Su nombre, mi querida? Las chuchucaras. Las chuchucaras. Dios, no, ya no hablemos más de comida, por favor. Dígame su nombre, dígame su nombre. Yo me llamo María. María, ok. María, ya le vamos a contestar. Quédese tranquila y síganos oyendo porque la doctora tiene unos consejos y recomendaciones para usted. Carmita, ¿tú qué piensas que puede tener doña María? Doña María, el asunto suyo ya se llama de patología vulvar. Nosotros en este momento estamos trabajando muchísimo en lo que es patología vulvar. Casi nadie se preocupa de esta parte patológica o todo mundo entramos ahí que quiere entrar el dermatólogo, de hecho nosotros los ginecólogos, pero siempre buscamos más adentro el problema. Pero hemos visto que en las personas mayores hay un sinnúmero de patologías vulvares y a veces encontramos los que se llaman líquenes, tenemos las verruguitas y los granos y todo. Por ejemplo, en usted es necesario e importantísimo hacerlo una vulvoscopía para nosotros poder darle el diagnóstico adecuado y en este momento tenemos aquí un aparatito donde esta parte externa que usted ve aquí, esta es la vulva. Y lo que a usted le está sucediendo es que tiene unos granitos acá y puede ser muchas veces por la sequedad vaginal porque ya no tiene las mismas glándulas que tenía antes y de hecho comienza a producir úlceras, comienzan los granitos como usted dice o eczemas que se producen y para eso hay un sinfín de diagnósticos y tratamientos para los problemas vulvares. Pero tienes que verlo. Yo creo que ahí sí le toca ir a donde su ginecólogo, que sea más calificado porque estamos hablando en la sierra, usted no ha de poder asistir o a Quito o a Guayaquil, no lo sé qué tan profundo y problema sea el que usted tiene, pero es importante que usted acude a donde su ginecólogo. Sí, porque eso no creo que sea por asuntos del papiloma virus, sino por alguna patología vulvar que sí es muy importante a esa edad. Carmita, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros amigos o qué nos puedes aportar tú con respecto a la experiencia que tú tengas en cuanto a papilomas en la cavidad oral? El problema del contagio con la cavidad oral, de hecho sabemos de que son las relaciones sexuales génito-orales. Eso es realmente un problema grave, como tú me decías anteriormente, cómo nos ponemos el preservativo en la boca. Y ese es realmente el mayor problema porque estamos viendo últimamente de que no solamente comenzamos que tienen verrugas, que comienzan a tener problemas de la lengua, de la faringe, del esófago y esto es gravísimo porque el rato menos pensado, cuando se realiza biopsia, hemos visto un porcentaje bastante alto de cáncer de cuello, cáncer de orofaringe, el cáncer que nosotros hemos visto que también existe, el cáncer que es de la lengua y que son cánceres que... Producidos por el papiloma. Por eso ahora el otorrino también está inmerso en todo este problema. Así es, así es. Porque ellos también ven bastante cáncer de HPV. Sabes que nosotros hemos diagnosticado HPV en cuerdas vocales, en esófago, obviamente que en lengua también, de tal forma que, bueno, estamos comprobando o confirmando lo que quizás ustedes, los especialistas en el otorrino, más que nada, ha sospechado. Nosotros lo confirmamos al hacer el examen histopatológico que encontramos, las mismas células coelocíticas que encontramos en el cuello del útero, hacemos la inmunohistoquímica para los marcadores de alto y bajo riesgo y ¿qué pasa? Que nos resultan positivos. Así es. Y al poco tiempo tenemos cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de esófago. Así es que hay que tener precauciones, amigos, saber qué hacemos y con quién lo hacemos. Carmita, vennos ahí con esa maqueta que tú tienes. ¿Dónde son las lesiones? ¿Dónde se presentan mayormente las lesiones por papiloma en el útero y aquí en el pene? A ver, si hablamos de la parte genital externa de la mujer, pues tranquilamente la paciente se da cuenta de que es en toda esta parte de la vulva, en labios, tanto en labios mayores, menores y todo lo que es el vestíbulo de la vulva. Ahora, en la parte interna, hemos visto ya en la parte vaginal, toda la parte de la vagina, como ven, y hasta el cuello. Hasta acá es lo que nosotros podemos ver. Y aquí todo esto puede ser contagiado, claro, hasta el cuello que es nuestro problema. Ahora en el pene, cuando nosotros hacemos colposcopía, que sería la penoscopía, el glande, el prepucio, siempre estamos pendiente, y el cuerpo del pene, y lo que sabemos olvidar, los descrotos. Y en los descrotos también hay las verrugas, y muchas ocasiones no se da cuenta. Se van hasta atrás, hasta la mucosa anal, muchas ocasiones. Claro, es que hay que ver el rafé medio y el ano. En el ano, las verruguitas hasta inclusive adentro, en el recto. Sobre todo en los homosexuales, ¿no? En los homosexuales, y en los bisexuales y en los heterosexuales, que utilizan estas prácticas sexuales anales, ¿no? Así es. Entonces, esto es como nosotros hacemos las penoscopías y las colposcopías. Y también, obviamente, hacemos la que es la anoscopía, que se llamaría, que es justamente para la parte del ano, la parte del ano, y de hecho que nosotros tenemos que pensar que últimamente, para nosotros, en biología molecular, y para ver la parte de genotipo, genotipificación, hemos visto de que para tomar la muestra, muchas ocasiones, se ha tomado del semen para poder ver si es que en la parte interna existe. Porque para, exacto, para poder nosotros ver la genotipificación, que es también algo muy importante, y que lo hacemos a los 25 años, a los 30 años, a los 35 años, si es que no hay ningún problema, pero si es que vemos que es positivo el 16, 18, o que está positivo el 6, el 11, nosotros lo hacemos anualmente, o tenemos que repetir, o tenemos que hacer la colposcopía, todo depende, nosotros ya tenemos protocolos hechos para esto, pero es importante que las mujeres y los hombres sepan, especialmente las mujeres sepan, que hacerle o realizarle el genotipo debe ser siempre prioritario. Papanicolao, genotipificación, colposcopía e histología. Claro. Eso es importante y ahora tú ves que estamos haciendo el P16 y... Y eso lo decía, ya tenemos esa tecnología aquí a la mano, no podemos decir que a un tan bajo costo, pero sí a un precio asequible, y que bueno, obviamente estamos poniendo en salvaguarda nuestra vida para un futuro, no se nos desarrolla un cáncer, entonces vale la pena hacer un poquito de esfuerzo... Es costo-beneficio. Claro, es un costo-beneficio, muchas veces nos gastamos más en un par de zapatos en una cartera, ¿por qué no hacerlo en esto, verdad? Así es. O muchas veces las personas prefieren hacerse tratamientos faciales o estéticos y se olvidan de su saludo, entonces hay que tener en cuenta las prioridades. Vamos a contestar una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Buenas noches. De aquí voy, de aquí voy aquí. ¿Su nombre? Luis Muñoz. Luis, ¿cuál es su inquietud? Sí, que tengo una pregunta. ¿Es eficaz la vacuna aún después de haber perdido la virginidad? Ok, perfecto Luis, le vamos a contestar en este instante. Estábamos conversando aquí con la doctora de que justamente decíamos de que la vacuna se debe poner desde los nueve años, que es lo ideal, ¿no? Ajá. Nueve, diez, once años, porque las chicas y los chicos todavía no han tenido relaciones sexuales. Pero después se extendió hasta los 26 años, que así comenzó la vacuna, pensando que hasta los 26 años debemos utilizar la vacuna. Y ya son chicas o chicos que ya han tenido sus contactos sexuales, pero hasta los 26 años creíamos que era prudente. Ahora tenemos otros protocolos que a cualquier edad deberíamos vacunar porque después de que se aclare el papiloma virus, después de que hemos tenido ya el genotipo negativo, entonces aprovechamos enseguida para vacunar. Si genotipo del 16 y genotipificación del 18 son negativos, de hecho podemos ir a vacunar, ¿no? Entonces nos vemos obligados a vacunar para la prevención justamente de tanto en hombres y mujeres porque estamos vacunando también en hombres. Ya les dije que la nona valente nos ayuda para proteger a nueve cepas y eso ya. Las más virulentas, las más peligrosas. Y eso, eso ya es muy bueno para nosotros. Claro, por supuesto. Dime una cosa, y en caso de que ya hayamos dicho que ya está presente el 16 y el 18, que es el maoncoero, ¿igual valdría la pena vacunarse o ya no? Sí, porque es nona valente y faltan las otras. Y muchas veces hemos visto que aquí en el país no siempre el 16 y el 18 se ha hecho estudios. En Solca vi que el 45 era el que prevalecía más, pero también es el 16, 18 de hecho es el que nosotros más nos preocupamos. Sin embargo, hay otros, en Colombia, por ejemplo, Colombia tienen otras cepas que creo que es el 53, el que más prevalece. Entonces, ¿qué significa? Que con la nona valente podríamos solucionar para esos, claro, para todos esos virus, ¿sí? Soy la doctora Gilda Moncayo y este es su programa Viva Mejor, donde los médicos fuimos a sus casas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.